El malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos y practica mis preceptos. El malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos. El malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos. Entonces, mirar lo profundo del corazón, cuál es nuestra fidelidad ante el Señor, cuál es nuestro compromiso ante Dios. Por eso dice, Dios quiere que el malvado se convierta. El malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos cometidos y guarda mis preceptos cometidos. Dicho al Señor, ¿qué haríamos? Pero por A o por B motivos lleva cada uno, tiene sus, entre comillas, los dedos, sus justificaciones. Pero el Señor no mira la justificación, queridos hermanos. Lo importante ante el Señor es mirar ese corazón arrepentido y ese deseo de volver a su camino, de volver a hacer el bien, de volver a hacer la justicia. Pero hacía atención también porque después dice que también si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las prácticas idolátricas del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Tenemos que ayudarnos y fortalecernos todos los que están en el camino del bien para continuar haciendo el bien. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.